Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, aquí vamos a ver un nuevo juego de la iniciativa de SEGA llamada SEGA Forever, que para los que no sepáis es una iniciativa que ha hecho SEGA para poner juegos de la Mega Drive gratuitamente en Google Play, pero claro, atiborrándonos de publicidad, también se puede pagar dentro de la aplicación para que no nos muestre publicidad ninguna. Esto en verdad no deja de ser más que un emulador de la SEGA Mega Drive y bueno, en esta ocasión os trae un gran clásico que como es el Gordon Hase, que es un juego para fliparlo y la verdad es que me encantaba en su época. Y bueno, vamos a darle a comenzar. Es completamente normal ver publicidad porque el juego es gratuito. Y bueno, como veis ya está cargando. Aquí arriba a la derecha podéis guardar la partida donde mejor esté. Y nada, vamos a jugar. Será el salto, el A supongo que será la magia. Y este es el auténtico clásico de SEGA Mega Drive de Gordon Hase. ¡Ay! Me ha dado. A ver si me sale el pico. ¡Ay! No me sale. Eso era un pico. Eso mataba al monstruo, mataba al bicho del tirón. Y bueno, el juego pesaba... ¿Ves? Me lo he cargado. El juego pesa bastante poco. No creo que no pesaba más de 10 megas. Esto es la magia. Y bueno, en verdad este juego siempre me ha flipado. Pero yo nunca he sido muy bueno jugando. Pero había gente que con 5 duros se lo pasaban. Mira, estos duendecitos, si les pegamos, no... ¡Ay! A ver, qué malo soy. Nos sortaban las botellitas estas azules. Las botellas estas azules, cuando están a... O sea, a medida que van aumentando, van llegando a nivel 2, nivel 3 y demás, las magias son aún más poderosas. O sea, que era malísimo. Yo... Mira que me gustaba este juego, pero más malo era. Me pasaba ese acaso el primer monstruo y mucho es, ¿eh? Porque sí, después... ¡Ay! ¡Jo! Después tienen 2 monstruos finales y todo eso, ¿sabes? Cada fase. No, o sea, al final me voy a llegar el primer monstruo y todo. Así ya que no juego. ¡Uf! Yo ya ni me acuerdo a la... Ya ni me acuerdo cuando fue la última vez. Vamos a tirar la magia. ¡Ostras! Que me mata... Me va a tirar la magia gorda. Como veis, está explotando aquí con más fuerza. A ver si me mato a estos bichos. Me apuesta que da vivo. En verdad, a los gorditos estos se los podía matar así fácil. Bueno. Con el bicho este... ¡Ay! Salió corriendo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué malo soy! ¡Soy malísimo, eh! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Eso y vamos! Yo no me recordaba tan malo. Se saqué de ahí un poco pillado y me lo he cargado. Bueno, pues como podéis ver, el juego del gran clásico de Golden Ace Classic en Sega Forever lo tenéis gratuito. y como veis, hombre, la publicidad es un poquito intrusiva, pero se puede llevar bien. Así que si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis, se suscribís, perdón, debéis de activar la campanita para que cada vez que subo un vídeo llegue, ¿vale? Y bueno, espero que me sigáis en mis redes sociales, en Twitter como El Poder del Andro, en Facebook como El Poder del Androide Verde, y no olvidéis visitar mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!